Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video continuamos acá en la casa de doña Mayra, mamá de Raúl y pues el procedimiento de la comida aún sigue porque se van a hacer mojarse, yo creo que ya dijeron en el otro video pero aquí pues volvemos a recastar la comida ajá, este por aquí está el tomate listo, la cebolla Daniela por aquí está picando la lechuga porque se va a hacer supuesta vez en el calada verde pero va a ser multicolores va a haber morado, va al principal, morado, verde y entre el rojo ajá, el morado el rojito que sería como el tomate porque también lleva tomate y lleva aguacate pero esto va a ser como lo último de la ensalada o cuando ya estemos poniendo la ensalada en el calcio ajá, bueno y ya mi besito, mirá ya tenés todos tus besitos ay, está, ve este es un besito aquí los tiene todos, la verdad que se salieron bastante, va sí, porque eran como 20 rábanos no, 15 rábanos no, 15 rábanos que como se parten a la mitad, serían 30 ajá, bueno y aquí estábamos ajá, entonces de este lado tenemos a doña Mayra Mayra Mayra, cómo va con las mojarras? sí, ya vamos avanzando en las cortenas pero luego no se la moja ya van, ahí las está estilando en este trazo, verdad? es que jala mucho aceite y de este lado están las wow, sólo una salida miren qué rica y esas mojarras, cuánto pesan? media 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 sí, porque la otra vez vimos unas grandes mojarras que pesaban casi 2 libras y media no sé, quién se recuerda, quién fue el que dijo que había mojarras de 5 libras? bueno, andabas ese día? sí yo creo que el alfonso pero qué día fue? ay, como ayer tienes un zanjú como hay zanjú como hay zanjúos aquí verdad que sí? y en la noche cómo le hacen para dormir con qué duermen? o ponen pabellón? no, ventilador ah, ya se acostumbra a bajar ventilador y el pabellón no le gusta? es que es más rico dormir pero la estrategia de los zanjúos pero no es como el airecito, el arroz de Guadalupe bueno, entonces ahí está doña Mayra ya preparando bueno, friendo las tostadas las mojarras, que diga allá salió otra, ve? y cuántas compraron? 10 libras son como 20 mojarras, va? porque pesan 23 sí, pero como pesan media libra bueno, entonces ahí está doña Mayra ya nos avisaron que ya viene ya viene su hijo doña Mayra ya viene con todo el resto del equipo soy chapín ya sienten ya sienten emoción y yo por la llegada Carmen, digo yo Vivi, ya estás nerviosa vos sí, porque no vamos a irme a pagar las letras si tú lo hiciste fe ah sí, solo feliz que tenga fe, el otro año tendremos más fea este... lo de cara pero yo miro a la Daniela muy feliz ahorita que nos dijeron que ya venía es que a mí me emociona te emociona te emociona y yo te digo cómo se siente yo creo que yo digo será que voy a hacer con cualquier fiesta y nos emocionamos este... porque estamos ansiosos en ver la relación y más en este caso que es una total sorpresa porque ni el otro grupo sabe que que lo venimos para acá hoy fue como un día de trabajo o sea un día de trabajo normal vamos a ver, vamos a hacerle una pregunta a las tres a ver cómo ustedes conocen a Raúl yo me voy a incluir va, a ver la mamá pero también me voy a incluir las tres piensan que Raúl va a llorar o cómo va a reaccionar ante esta sorpresa vamos a ver Daniela pues yo creo que es como bien difícil porque bueno por el tiempo que he conocido a Raúl a él casi no le gusta que lo vienen a llorar no sé si doña yo creo que mi mamá ya sabe porque es su mamá entonces él fómele que ese Raúl se hace el fuerte pero él es bien sentimental pero él pone rojo ajá y entonces pero a él no le gusta que lo vienen a llorar no le gusta no vamos a ver qué dice la mamá es cierto ella que conoce más sí porque es la mamá yo lo conozco más o menos sí, es cierto a él no le gusta que lo vean llorar él se hace el fuerte por ejemplo en algunas situaciones él se golpeó una vez se reventó lo que es la parte de la ceja jugando ajá pero era tan fuerte su dolor que él no él solo sus dedos así así movía ajá del dolor pero él no llora o sea él se hace fuerte se aguanta se hace fuerte el dolor pero es frágil es sensible o sea tiene carácter se puede decir fuerte pero a la vez es bien sensible pero no llora doña mamá dice que dice que las personas de carácter fuerte son las más sensibles sí yo siento que sí yo soy así yo soy llorona pero tengo un carácter fuerte pero a mí sí me han visto llorar pero a mí sí me han visto llorar no, yo no me considero como persona de carácter fuerte pero sí soy bien chillona con cualquier cosita me hacen llorar y no puedo llamar a alguien más que está bien llorando ajá aunque no sea ningún problema pero si mira a alguien llorar yo no puedo llorar yo también soy muy inteligente yo no digo que no sé de carácter fuerte porque si hay algún problema eh jugámosle que si están haciéndole algo a mi hermano o algo entonces yo me pongo a alegar entonces no te dejas jugámosle que a mí me hacen explotar rápido y yo me pongo a alegar pero llorando como así a mí no me salieran las palabras pero de este lado tenemos a hermosa de Andrea de Andrea miren que sexy anda la Andrea allá esperando a ver hermano una vueltecita Andrea miren para los que no la conocen ella es Andrea y es hermanita de Raúl la más pequeña si la más pequeña ah bueno y como se siente el día de hoy que ya vamos a celebrar el cumpleaños de Raúl pues feliz y ansiosa porque a ver que carácter está el que todavía está conmigo si así como nerviosos porque no sabemos que si él se va a sorprender o se va a enojar o se va a ayudar a ver es algo nervioso porque es el que va a pasar ah bueno entonces ahí están las chicas las mojarras ya empezaron a salir las están estilando y vamos a esperar mientras hacemos las papitas bueno y entonces ya ingresaron un poco de papas para que se fríen porque los chicos pues ya vienen cerca y Raúl ya se acerca cada vez más a esta sorpresa miren Daniela ya se puso más guapa pero miren miren se puso un vestidito bien sexy y hoy anda de taconcitos es raro ver a Daniela de tacones si es que lo que pasa es que el tiempo quería estrenar para el día de las madres iba a ser vestido pero lo que pasa es que me quedó grande entonces yo lo mandé a arreglar entonces hoy me lo puse porque si yo de que el tiempo quería usarlo entonces no había ocasión para usarlo entonces hoy lo usé ah ya 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 bueno entonces de este lado ya están las papitas son las primeras pero como que está gustando un poco ah si y aquí está Jerem ah Jerem en la cocina en la cocina con Jerem él enfocaron en paños bueno sin paños si pero ya no se puede no se puede va Jerem y por eso se puso enojado es que a él anda bien enojado ahorita ah si ya llegaron los invitados y la mamá de Raúl se fue a bañar por eso es que no está acá entonces acá están las mojarritas y las que han salido miren y acá están las que se están friando entonces vamos a esperar porque dicen que ya se acerca Raúl va y ya dicen todos andamos corriendo ya Daniela que estás haciendo? estoy picando el como se llama el aguacate para la ensalada ah el aguacate como ya vienen entonces por eso ya empezamos a hacer todo si porque como el aguacate si se hace antes se pone negro si por eso sabía bueno entonces ya acá están las demás cositas ven tapaditas por las mozas ahí está el tomate y de este lado está el fresco solo falta que salgan las demás mojarras las papas y lo que está haciendo Daniela y va a estar listo para la sorpresa que le tenemos preparada a Raúl así es entonces estoy muy feliz como que fue mi cumpleaños pero no fue es que uno como que se pone nervioso ah y bueno que dicen que ya es segunda vez que le hacen la fiesta sorpresa sí pero no tan grande como esta y a la Vivi otra vez solo fue una fiesta sorpresa de amigos y mamá Vivi te han hecho una fiesta sorpresa te han hecho una fiesta sorpresa no ay me están picando los zancudos no ahora quisiera ahora solo la otra vez fue una fiesta sorpresa de amigos y ahora es mi familia sí porque la otra vez no estaba doña Mayra yo no sé en esa vez no conocía yo doña Mayra todo a la como se llama a la Andrea a sí sí pues pero hoy sí vamos a estar todo el grupo Soy Chapin y también algunos de los familiares que nos estuvieron apoyando yo un hombre grande también Jeremy Iban sí Jeremy ya estaba en mi parte hasta tu parte pero era como los primeros meses mira se le queda viendo a la Yaqui sí y Pasi no esa vez no fue una lasaña la la niña ah lasaña fue lo que hicieron esa vez ajá es que como le como le gusta la lasaña a él va todo sí sí porque yo he escuchado cuando dice que le que le haga un poco de lasaña claro entonces ya está casi todo listo todos emocionados todos felices ante esta Yaqui vos crees que va a llorar Raúl o no? yo creo que no ajá ajá ah bueno si y si fuera yo que creyeron que lloró no lloró ay Dios sigo chido porque se para una mosca en tu nariz yo chido si yo miro llorar a la Daniela yo lloro también porque yo la acompaño yo te miro la Daniela yo río contigo y si vos llorás te lloro entonces yo lloro o vos llorás si él acaba de llorar Jeremy yo me pongo llorar también porque ya no aguanto como pues a Jeremy y si se pone a reír yo me río con él porque me hace reír todos los celores y si lo miro así como que mal acostadito ahí también me he puesto yo mal ahí estaba Jeremy y no estaba muy acostadito con su cabeza y se le dijeron que lo mueve yaqui diatica está así ahí dejá es que no si le va a doler su cabeza es que vos pensás como lo que te pasa a vos ajá o sea que yo siento que también cuando él se despierte va a estar así como que el dolor es como su cuello es que como es un bebé no se puede quejar más que solo llorar y a mi no me gusta que llore a vos no te gusta que llore no porque en la casa solo mujeres han tenido y este y mi hermano pues tuvo un hijo varón pero casi no compartimos con el nene y aquí con Jeremy yo lo vi desde chiquitito entonces sobre eso yo le tengo bastante cariño a Jeremy y con otro oliva ah bueno entonces entonces amigos ya estamos esperando a Raúl gracias a Dios pues ya las mojarritas van saliendo rápido ya están más cocidas que ya están más afuera que adentro se podría decir ya está avanzado si ahora las papitas faltan poquito no ya están ah ya están bueno amigos entonces nos despedimos de este video y nos vemos a un próximo esperando a los próximos